Bueno, señores, se envuelven a los chicos en la escuela el lunes porque terminan las vacaciones de invierno, pero el panorama no está tan sencillo porque va a haber algunas protestas gremiales, por ejemplo, ATE, el gremio que reúne a los trabajadores del Estado, está haciendo una medida de fuerza y también UDOCBA, uno de los gremios de los docentes de la provincia de Buenos Aires. UDOCBA es, les cuento a la gente, no está en el frente gremial, digamos, es un gremio adherido a la CGT de Hugo Moyano, para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando. Su titular, el señor Miguel Díaz, está en línea con nosotros para contarnos qué sucede. Miguel, ¿cómo le va? Mariano Pérez de Eulates, de La Plata, los saluda, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, Mariano? Muy buenos días, muchas gracias por llamar. Bueno, ¿ya está decidido lo del paro del lunes? Bueno, las asambleas se hicieron antes de las vacaciones de invierno, nosotros esperamos que el gobierno de la provincia, en función del conocimiento que tiene de todo el movimiento en nuestras organizaciones, y la información que ha salido en todos los medios en esa época, hace 20 días, suponíamos que el gobierno, bueno, iba a tener un poco de sensibilidad, iba a llamarnos para convocarnos para abrir la paritaria. Usted sabe, Mariano, que la justicia ha dictaminado un fallo donde dice que nosotros tenemos razón, que no hubo paritarias, que el Ministro de Trabajo no cumplió con sus funciones, no convocó a las paritarias, que tenemos razón, pero bueno, no vamos a alterar la paz social, no vamos a alterar la paz social. Es decir, que la justicia no cree en las instituciones, porque la paritaria es una institución, y para arreglar los conflictos, qué mejor lugar que las paritarias. Entonces dice, no, ¿para qué vamos a abrir las paritarias? Si bien no las hubo, ¿para qué lo vamos a abrir? Porque esto puede alterar la paz social. O sea que acá eligió unilateralmente por todos los docentes, por todas las organizaciones sindicales, el gobernador decidió en el mes de marzo que se habían terminado las conversaciones salariales. Ahora, el gobernador tiene un presupuesto... Miguel, perdóname que lo interrumpa. Hay que decir también que los gremios como Suteba, Febio y demás, yo no quiero que usted hable mal de ellos, pero han aceptado eso también, porque en marzo iniciaron las clases después de decir, bueno, listo, ya arreglamos. Sí, no, para bailar siempre necesita una pareja. Por lo tanto, evidentemente hay dirigentes que se han prestado a este juego lamentable, porque bueno, la verdad que uno representa a los intereses de los compañeros cuando realmente está al frente de los mismos, pero no a los intereses de las personas. Bueno, lamentablemente tenemos la dirigencia que tenemos en algunos casos, y en otros lados tratamos de ser distintos, tratamos denomadamente de ser distintos y de tener una coherencia. Entonces, tenemos un fallo. La justicia nos da la razón, pero dice, bueno, pero mire, no alteremos la paz social, porque la paz social, y bueno, eso quiere decir, marche preso. Usted tiene razón, pero marche preso. Entonces, lamentable, porque nosotros recurrimos a la justicia pensando que, bueno, es un instrumento de la República. Pensando que iba a exigir al gobernador que reabra la paritaria. Exacto, pero exacto. Si le da la razón, ¿qué tiene que hacer usted? Acto seguido. Ministro de Trabajo, convoque a paritaria. ¿No? Sí, sí, claro. Bueno, no se hace. Entonces, bueno, la situación, ustedes tienen que entender que es muy grave, es una situación muy difícil la nuestra, porque nuestro salario tiene una composición del 60% en negro. Tenemos un suelo inicial de 7.000 pesos, de los cuales 3.000 pesos solamente está en blanco. O sea que eso solamente, ese sector, afecta nuestra antigüedad, nuestra jerarquía, nuestro rinaldo. Bueno, es lamentable cuando una provincia de Buenos Aires cuenta con dinero, porque acá el otro tema que no se discute es que no es que es una provincia pobre, es una provincia con un presupuesto que fue votado por todo el espectro político y le dijo al gobernador Cidoli, no te atamos las manos, acá tenés 91.000 millones de pesos para invertirlo en la educación y ahí invierte, termina invirtiendo 68. Entonces, ¿qué nos va a decir? Y que es una sábana corta, que la economía siempre tiene carencias, que nunca sobra nada, por lo tanto falta, y la verdad que se están desviando 23.000 millones de pesos de educación en otro ámbito. Eso es la verdad, esa es la única verdad. Pero, ¿y a dónde van? Y seguramente yo veo carteles por todos lados. ¿A la campaña? Y si no te correte, te pintan de naranja acá. Así que, sí, evidentemente va a la campaña, porque tampoco han ido a salud, tampoco han ido a seguridad. La verdad, que sí que evidentemente van a la campaña, pero el tema es que vayan a donde vayan, tenían que haber estado acá, tenían que invertirse en educación y entonces nosotros tendríamos edificios dignos y no tendríamos que estar luchando por lo menos por nuestras condiciones laborales, porque ya que no nos quieren a nosotros, ya que no nos quieren a los docentes, bueno, por lo menos tampoco quieren a los niños. Porque la verdad, ustedes van a ir a votar en breve, toda la ciudadanía, y van a ver las escuelas que hay. No, no, la que yo voto está destruida. Bueno, destruida no, porque no es una escuela vieja, está muy venida abajo. Está abandonada. Claro, está venida abajo, porque debe ser una escuela de tener 10 años, no estar... Claro, y debe tener 9 años de abandono. ¿Sabe cuál? Usted vive en La Plata, ¿no? No, no, yo soy de Avellaneda. Ahí al lado del estadio Ciudad de La Plata, que está bastante venida abajo, pero es una escuela relativamente nueva, de tener 10 años. Otra cosa, el básico ideal para ustedes es de 9.000 pesos, más o menos. 9.000 pesos, estamos hablando de una cifra racional, nosotros no venimos con una locura, estamos hablando de 9.000 pesos, Mariano, es un poquito más que el mínimo vital y móvil. Entiendo. Bien, jornada entonces de protesta de Udogo en el día lunes. El día lunes, después van a ver la asamblea y después los compañeros decidirán cómo se sigue esta marcha. Entiendo. Le hago la última. Sí. Más o menos, no sé si lo tienen en mente, ¿qué cantidad de afiliados tiene Udogo? Bueno, no, hoy tenemos 25.000 afiliados. Ah, pero es bastante eso. Ah, sí, no, es un gremio. No, porque hay como un cliché en que caemos los periodistas de decir que es un gremio minoritario. Bueno, eso se lo debemos a de quién, a Felipe Solá, porque Felipe Solá se molestó muchísimo por una campaña de medida de fuerza que hicimos en su época y dijo, no, después sabe lo que dijo Felipe Solá, que se arrepintió, que evidentemente estuvo mal con esta organización cuando se fue, pero Solá hace todo así, ¿viste? Después va a decir que la frase de que nunca se hizo el boludo, no la dijo, siempre, Solá es así. Hoy habla ahora de la coparticipación. Guarda que por ahí vuelve, ¿eh? Fue un hijo, sí, sí, bueno, fue un hijo envimado del presidente Néstor Kirchner en su momento, no pidió nunca la coparticipación para la provincia de Buenos Aires. Igual le digo que es uno de los menos peores, los candidatos. Sí, sí, supongo que sí. Es el que más conoce la provincia de Buenos Aires. Lo conoce bien. Pero sería lindo que tuviese un poco de virilidad, ¿no? Realmente quisiera las cosas que tiene que hacer en el momento, ¿no? No, no, es puro discurso, la sociedad argentina está cansada. Es que en general todos son puros discursos. Puro discurso. Bueno, Miguel, lo dejo porque tengo que ir a la tanda, le agradezco mucho, ¿eh? No, le agradezco a usted, muy bien.